Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Canary Regents 2 Continuamos la temporada después de la caída La caída De momento sin fin Del episodio anterior Es dramático Es dramático Mes de febrero con 3 derrotas en 5 partidos Un empate Y comienzo del mes de marzo con otra derrota más Es dramático lo que nos ha hecho la simulación rápida Porque esto no ha sido porque nos han superado No, no, ha sido porque la simulación rápida Han dicho, eh, te va a ganar este, el otro, y el otro, y el otro Y te vamos a poner una mierda Pues eso es lo que nos ha llevado a esta situación En la que estamos casi fuera De los puestos de playoff Necesitamos ganar y necesitamos hacerlo desde ya Vamos a enfrentarnos al Walser Ese partido sin simulación visual Por suerte, menos mal Para intentar frenar un poco la caída Y vamos a Vamos a intentar sumar una victoria como sea Después de esto es subindo También es simulación visual Si conseguimos sumar dos victorias aquí La cosa pintará un poco mejor Pero tenemos que sumarlas Y tampoco va a ser fácil Perdemos a Fischer para este primer partido Fuera Sabó Sabó ¿Cómo se llama? Pronunciadlo como queráis No sé dónde es siquiera ¿De dónde eres? Es húngaro, no sé cómo se pronuncia esto Chicos, partido contra el Walsal No voy a hacer cambios Probablemente me toque hacerlos después Contra el Swindon Pero es que hay que sumar victorias Desde ya Y hay que ir con lo mejor Desde ya Y eso es lo mejor que tenemos Con la baja de Fischer Walsal Rien Sos Necesitamos Ganar Y empezar a remontar Esta situación Vamos Oh, es que bolazo ha metido McBride Desde ahí tenía poco ángulo Pero la ha reventado Se ha hecho el primero Ojo, esta es buena Salvó el portero Rechazo de McBride La saca abajo Palos Se libra el Walsal Del segundo Justo antes del descanso Esta vez en la última Mal sacado el córner Se libra el Walsal Se libra el Walsal Cinco tiros Tres oportunidades de gol para nosotros Pero estamos ganando Con ese gol de McBride Y de momento No han llegado mucho ellos Creo que esto Debe ser suficiente Para ganar Han llegado una vez Han llegado una vez Una vez Es una buena jugada Llega la línea de fondo Ponle paso atrás Es una jugada difícil de defender Pero es que ha llegado una vez Tío Es que ha llegado una vez Pues venga Que esa es buena Minuto 89 ¡Tira! ¿Por qué sacas el centro? Bueno, sigue la jugada No lo sé ¿Qué pasa? Sale disparo rechazado Le cae el balón a Edwards Edwards te estás liando Te estás liando No, ese centro Ese centro sale rechazado Chicos Vamos a empezar a comprar Contra el Walser De verdad Qué injusto es esto Qué injusto es esto Chicos De verdad Vamos a empatar Contra el Walser Qué pereza De verdad Empate Empate injusto Perdemos dos puntos Probablemente salimos De los puestos de playoff Con ese resultado Qué caída Madre mía La caída que no para No frena Estamos en caída libre Estamos en caída Absolutamente libre Mira, no caigo De los puestos de playoff Pero vamos Está el roster de ahí Empatado El Salfo está a un punto Madre de Dios Estamos mal Estamos realmente mal Estamos realmente mal Tenemos partido Contra el Swindon No sé qué esperar Tío, no sé qué esperar No sé qué esperar Jugadores cansados Vale Vamos a poner a Edwards Me lleva a Valwing McBride 86 El otro 89 Los quito Vamos a poner a Arnold A ver si Arnold Mete uno A McBride Lo voy a dejar En maquillar menos Al menos a McBride Porque es bastante bueno Llevo a Boudin Chicos Pues nada Pues Volve a Fischer De la sanción Y jugamos contra el Swindon Town Mira, tiene el Swindon Town A central izquierda A central derecho Perdón Cansadísimo A ver si Fischer Ataca por ese lado Y la puede liar Y nos puede hacer ganar el partido Injusto empate antes Contra Walsall Debemos ganar al Swindon De verdad Es que si no ganamos al Swindon Esto 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 no sé cómo va a acabar Va a acabar muy mal De hecho Está yendo ya muy mal Venga, ahí está Vamos Vamos, joder Claro que sí Entrando Clark Desde la segunda línea Vamos a caer Está buenísima de tiempo Está buenísima de tiempo Vale, gracias Lo ha sacado Edwards 0-1 No estamos haciendo Un grandísimo partido Pero ha llegado el gol Ha llegado el gol Y hay que aprovecharlo Cero oportunidades en Swindon Lo habéis visto ahí A poco que defendamos Igual que en la primera parte Ganaremos Tiempo de descuento 1.90 No me van a marcar Vale Me niego Me niego No, no Es que me niego No me vais a marcar gol Vale, no me vais a marcar gol Os la robo No voy a atacar No voy a hacer nada Estamos en el centro del campo Está el equipo cumplido Podéis quitar Podéis quitar Gracias Chicos Ganamos al Swindon Town Por 0-1 Un equipo que estaba mejor clasificado Que nosotros Un equipo Que no ha generado dos supporters En los otros tres Y no hay más historia Hemos ganado con ese gol de Clark Y al carnet Y al carnet Y ganamos después de Resultados complicados Después de resultados complicados Y después de empatar injustamente Contra igual El sal Resultado que nos deja A un punto del Swindon Nos deja empatados con el Barrow Y le metemos dos de ventaja Al Rochdale Tres Al Salford Bueno Vamos haciendo lo que podemos Vamos haciendo lo que podemos Tío ¿He podido ganar ese partido? Bien, perfecto Ahora vamos a la simulación rápida Ahora ya Ahora ya Escapa A mi control Tenemos, mira Dos cuestiones interesantes Fischer a punto de subir a 60 Y conocer su potencial real Y George Rogers Que está a punto de subir a 70 Y ser el primer jugador A llegar a 70 de media En esta serie Pero bueno No está ni tan mal Aparte de eso Pues nada, tengo ganar Pues a ganar Si es posible Al Trammer Rovers Cambios Pero no Cambios Cambios no Cambios resulta que no voy a hacer El coche por cierto Me habéis dicho Ponlo a jugar y tal A ver que potencial tiene Podría jugar Venga Vamos a poner el coche Vamos a poner el coche A ver Si pierdo partido O si empato No va a ser porque yo haya puesto el coche Bridges 2 Trammer Rovers Joder Es que tenemos más oportunidades De igual nosotros No me están dejando No me están dejando No me están dejando Tío No me están dejando No, no, no No me están dejando Tío No me están dejando Aunque a Clark Perdemos otra vez en casa Más oportunidades De igual nosotros No, no me están dejando ganar Nos caemos del playoff Diría que es La primera vez Que nos caemos del playoff Desde que empezó la serie Pero es que no puedo luchar No puedo luchar contra el juego Sabes Que no puedo luchar contra el juego Que no No me están dejando ganar Partidos en los que Generamos más oportunidades de gol En los que somos mejores Que los rivales Y no lo ganamos Tío No puedo No puedo No puedo En serio No puedo Yo voy a seguir Y hasta donde me dejen Hasta donde me dejen Que no me dejan entrar al playoff Pues nada Pues oye Yo me había hecho la ilusión De esta temporada Incluso conseguir el ascenso Que no me dejan Pues Pues oye chicos Pues no podría hacer nada Ya está Pues si no me dejan No me dejan Si no me dejan No me dejan No hay más Por desgracia No hay más Andrade Le vamos a cambiar la posición MCO 63 y media Leonardo Andrade Vale Bien Buen cambio de posición Y ahora vamos a poder saber Su potencial real Que de hecho Es lo primero Que vamos a hacer ahora Lo primero Que vamos a hacer ahora Ver el potencial real De Leonardo Andrade Es El jugador Que le ha quitado el puesto A Clark Bueno Le ha quitado el puesto A Clark Luego retrasado Y luego Lo hemos puesto A ver en la media punta Porque tenía muy buena pinta Y vamos a confirmar Esa buena pinta Que tenía Demuestra el potencial Bueno A ver No es gran cosa Pero es más Es más de lo que teníamos Es más de lo que teníamos Y ya eso es Es decir Pues Leonardo Andrade Situo yo aquí Su potencial En un máximo De 85 Con el dinámico Podrá subir Dinámico Podrá ser más Pero ahora mismo Pues es el máximo De 85 Vale Bueno Van surgiendo Como veis Van surgiendo jugadores Aunque tienen muy buena pinta Van teniendo potenciales Interesantes Para Para dejar Para nuestro equipo De cara al futuro Interrupción De Jarvis Alfin Arps Y de Aguado En Longford Town No sé cuánto había pedido Yo a estos equipos Pero vale No sé cuánto había pedido Pero vale Vale Ya está ¿Quieres rechazarlo? Recházalo Clark tampoco se va Oye Yo he negociado esto O es que a mí se me ha olvidado Negociar todo esto Y por eso se está rompiendo Se me ha olvidado a mí Negociar esto No, no, no A mí no se me ha olvidado No, yo creo que Yo creo que simplemente No han pagado Yo creo que simplemente No han pagado Lo que yo pedía Quieto, quieto, quieto No quiero salir De momento De momento no quiero salir Avanza, avanza Avanti Partido contra el Port Vale Ahora lo hemos hecho Y oferta por Fallon Vale No quiero a este jugador Tiene 375 Voy a pedir 400 Voy a pedir 400 Y tiene 375 de valor 375 mínimo No se lo voy a vender por menos Vale Fuera esto de Fallon Que no me interesa ya Fallon Saldrá Ha pasado en algún momento Y aparte contra el Port Vale Oferta de traspaso por Pickering Por cierto, me habéis dicho Oye, para el tema de los jugadores Y el filial y tal Fíjate en los valores Ya, ya Sé que el valor Indica más o menos El potencial que puede tener Pero bueno Es que el filial Ya te da una estimación Del potencial Thomas Pickering 330 me dice aquí Hasta 320 Bueno, si me dices Hasta 320 ¿Me estás ofreciendo 390? Como lo pienso Chao Port Vale Rienes 2 ¿Ganaremos? ¿Perderemos? No lo sé No lo sé, chicos Yo intento hacer Que este equipo funcione Creo que Que tenemos cosas interesantes Pero Tío, tío Que pereza Ahora por el compromiso internacional Y tampoco me deja cambiar Desde aquí Vete a la mierda, tío Mira, ni lo cambio, tío Ni lo cambio Nada, nada Que el juego ponga quien quiera Tío Eh, sustituyelo Y no lo guardes No sé a quién pondrá el banquillo Pero vamos Port Vale Rienes 2 Empate A ver, por lo menos Ves las estadísticas Y dices Bueno, por estadísticas Sí, empate Sí Lo que pasa es que, claro Por estadísticas Deberíamos haber ganado Más partidos De los que hemos ganado En el último mes y medio Dos meses Bastante más, eh Bastante más Seguimos perdiendo puntos Seguimos cayendo La clasificación El barro Bueno, el barro empatados Por encima A un punto En la clasificación Eh No sé, no sé Pero me está jodiendo, eh No sé, pero me está jodiendo, tío Me está jodiendo Godfrey Le pido 110 Le pido 110 Que pague un poquito más Del valor que tiene Ah, no, espérate, espérate Espérate Que yo estaba mirando el Salford No, hola No somos el Salford Nosotros somos Rienes 2 No somos el Salford Estamos a dos puntos A dos y a tres A dos y a tres Aquí dice 130 Le voy a pedir 130, tío Le voy a pedir 130 Y para adelante Estás ofreciendo 125 Si quieres al jugador Pagas 130 Otro partido más de liga Contra Eh, no contra nadie Porque me estaba metiendo aquí Y no sé contra quién era Pickering metido por 3.30 Perfecto El Lomfort paga 130 Venga, para adelante Más Eh, ojeador No sé cómo va de lleno el filial Pero mira, este tiene 94 Y este tiene muy buena media Incluso puede que para subir ya Puede que para subir ya Incluso ese Ahora lo vemos Y este es malísimo Pero lo voy a fichar Para venderlo ¿Quién es este? ¿Quién es este que ha subido? De 53 a 71 Me ha parecido ver Con suerte tenemos aquí una Una potencia Una potencia ya Para subir al primer equipo Luis Jackson ¿Qué pinta tiene, chaval? Este no es Pero Luis Jackson De 91, 94 De potencial Va a tener potencial Para destacar este Tiene 15 años Tío, este va a subir Al primer equipo Y titular indiscutible Vaya ¿Y el otro que ha subido? ¿Quién es? Pues igual es este Iñaki Moyano Tiene 57 de media Igual es este Voy a apostar a que es este Creo que tenía 87 de potencial Vamos a apostar a que es este Parece extremo Por atributos Sí, extremo De apuntos también se podría adaptar Pero extremo, extremo Vale Pues eso Pues extremo Es muy a volar ¿Puedo subir a alguien? 16 años Y este es malo Guillerme Cabral Cabral no, Cabral Esto lo puedo subir ya Para venderlo Esto también A esos dos los puedo subir Para venderlo Voy a subirlo para venderlo Vale Guillerme Cabral Son los dos últimos Nos fijamos ahora En los dorsales Y ya está Los dos últimos que he subido Son para ponernos al vento ¿Vale? Vamos a verlos Cantilla Y Guillerme Cabral Y el amigo Liam Colling Bueno, los dos a la venta Los dos a la venta Y los dos para irse ya A su casa Vale chicos Muy bien Vamos a apuntarlo por aquí También dos avanzo un poquito Cabral Y... ¿Cómo se llama el otro? No me he quedado con el nombre ¿Cómo se llama tu amigo? Amigo de Guillerme Cabral Hombre L. Colling L. Colling Vale, los dos tienen Potencial lamentable Potencial para salir Ya de ya del equipo Los dos en venta Y los dos que ya Ya se irán Se irán cuando llegue una oferta Vale Un mensajito De Cabral ¿Qué me quiere contar Cabral? Soñaba con este día Soñaba con subir al primer equipo Que te pusies en venta Bueno, hay gente que sueña muy raro Hay gente que sueña cosas Muy raras ¿Hay partido contra el Keralbole y tal? ¿Ganaremos? No lo sé tío Porque es que venimos en una racha Lamentable No lo sé No lo sé Dudo que ganemos Dudo que ganemos Lo digo así Dudo que ganemos Me sorprendería ganar el partido Visto lo visto Me sorprendería ganar el partido Ahora la ha jugado Odín ¿Eh? Por cambiar Por cambiar Por cambiar No sé Vamos a quitar a Fischer Que tampoco está haciendo gran cosa Vamos a poner a Zabó Por cambiar ¿Perdemos algo por cambiar? No Si es que tampoco estamos ganando ahora Por cambiar el portero Por cambiar el portero No sé Cambiemos cosas El partido contra el Keralbole y tal Ganaremos algún día No, no, no Que no hay forma Que no hay forma chico Que tenemos 5 oportunidades nosotros Y tienen 2 Tienen 2 Y perdemos 0-2 Que no hay forma tío Que no hay forma Que no me dejan ganar Que parece esto El Manchester United Oye ¿Qué ha pasado de repente En esta serie? ¿Qué ha pasado que yo de repente Que no me dame ningún partido? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica esta racha? Los dos únicos partidos ganados Solo en simulación visual ¿Los dos? ¿Alguien me explica esta racha? ¿Alguien me explica A que viene esta racha? ¿Cuatro? ¿Cuatro, ocho? Nueve partidos En simulación rápida Sin ganar ¿Nueve partidos En simulación rápida Sin ganar? Bueno, no Nueve no El del Walsh Es en simulación visual Ocho Bueno, y el del Bristol No sé si es ¿Qué es ese tío? Seis, siete Yo qué sé Son muchos partidos Sin ganar tío Son muchos partidos Sin ganar No ganamos ninguno tío Y en todos O en casi todos Con mejores estadísticas Nosotros ¿Qué pasa? Parece esto El Manchester United No pagan por Fallon Oye tío Pues a Fallon A ver A Fallon lo quiere el regalado No sé si lo quiere el regalado Yo qué sé tío Me están tocando mucho los huevos Me estáis tocando mucho los huevos Me estáis tocando mucho los huevos Introducción para la ultrapasa de Godfrey ¿Qué le pasa a esta hora? Tampoco quiere pagar Pues se lo hace a la mierda Se lo hace a la mierda El Leito Mouriel Último Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Si el Leito Mouriel Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Es el último Son últimos Son últimos Son últimos Insisto Son últimos Vale Últimos Últimos ¿Cuánto nos queda? Para saber si debería acabar el episodio de guerra Sí Si me caliento Podría acabar aquí Tengo intención de salir un poco más Pero como me toqué mucho los huevos Acabo que yo viva Son últimos ¿Eh? Bien Eso es Leito Mouriel En el Coronel White Stadium Son últimos Nos ha dado por ganar Con un penalti fallado Con un penalti fallado De McMahon Pero hemos ganado Por la mínima Con un penalti fallado Pero hemos ganado Por fin Les ha dado por ganar El playoff No está tan lejos No está tan lejos el playoff Claro Venimos de una racha Que es que Venimos de una racha Que estábamos luchando Por el ascenso directo Y hemos pasado a luchar Por la última plaza De playoff Hemos pasado de luchar Por el ascenso directo Hace nada A que ahora estamos luchando Pues Por entrar en el playoff Es que no entiendo En qué momento Nuestra lucha Ha cambiado de esa manera No lo entiendo Y jugamos contra el Manfield Pues igual Si que acabamos el episodio Porque el Manfield Se va a llamar al siguiente Igual Igual Si Cuantos quedan Quedan 5 partidos Quedan 5 partidos Si Mejor lo vamos a dejarlo aquí No Si porque además Manfield Harrogate Este equipo no se cual es Esto es el Newport County Si esto es el Newport County Contra el Newport County Vamos a hacer simulación visual También vamos a hacerla Contra el Manfield Vamos a ver el partido De Manfield Si Vamos a verlo Porque es que Claro Por eso la situación De que me meto en el playoff Si me meto en el playoff Ya son 5 partidos 2 en visual Más los partidos De playoff en visual Más después De ver todas las estadísticas No No Fischer suba 60 de media Vale Párate un segundo Vale Ahora después del partido Vemos lo de Fischer Vale Jugamos contra el Manfield Que es segundo Vamos contra el Manfield Que es segundo Escúchame Ya no me hace bien Con cambio Tío Que estos son los mejores Tío Que estos son los mejores Que estos son los mejores Manfield Town Brillenso Hemos empatado contra el Walzal Sin merecer empatar Hemos ganado al Swindon Y ahora vamos a enfrentarnos Al segundo Somos capaces de ganar El Manfield Yo creo que sí Ala Golazo de Bowie Al primer palo Sin demasiado ángulo Venga Joder Es que Estamos atacando nosotros Los tenemos encerrados en su área Salen una vez Y más Al descanso 2 a 0 Es verdad que estábamos rondando su área Que los tenemos ahí Ahí metidos Pero es que no hemos tirado También un poco Es que Defienden bien Atacan bien Pues me están ganando 2 a 0 No hay más Vamos Qué buenos Clark Qué golazo ha metido 2 a 1 Tenemos tiempo de hacer otro Está buena Clark No sé cómo ha marcado Estaba el portero Estaba el portero Bien posicionado Se la ha comido Se la ha comido el portero 2 a 2 en el 87 Claro que sí Chicos Nos vamos a detener en 90 Última jugada Viene el Manfield Viene el Manfield Al que le hemos remontado Y lo hemos empatado el partido Eh Ha robado Ha robado Ha recomendado a mi jugador Ha recuperado a mi jugador Estaba ya despejando ¿Vale? Se despeja bien Eh, 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 eh Eh, eh Eh, eh Tranquilo Tranquilo Se ha rayado Una despejado ¿Habéis visto que estaba Para despejar? No lo ha hecho No sé por qué Empata 2 No os preguntéis cómo No sé cómo lo hemos hecho Pero lo hemos conseguido 0 a 9 0 a 9 de Spectacules Eh, chicos Me da igual Me da igual Hemos conseguido dos goles Clark Es que igual tengo Adelantada la posición de Clark Porque es que Andrade No está dando el nivel Es que Andrade No está dando el nivel Tío Y Clark Creo que es más decisivo En esa zona No lo sé Esto es un debate Que tendremos De cara a la próxima temporada Porque está ya por terminar Y a ver Andrade Andrade tiene mejor potencial Eh, Andrade es más joven Y Andrade tiene incluso más media Pero, pero Andrade Tiene que dar Tiene que dar Tiene que dar un pasito adelante a Andrade Tiene que dar un pasito adelante a Andrade Bueno chicos Finalizamos el episodio Con 63 puntos A 2 del playoff Increíble la caída que hemos tenido El juego no nos ha dejado competir El juego no nos ha dejado competir Porque hemos sido mejores en muchos partidos Y los hemos perdido en simulación rápida Cosa inexplicable Eh, porque puede pasar una vez Pero no puede pasar que Pierdas o empate 7 partidos En los que Eres mejor en 5 Es que no puede pasar eso ¿Sabes? No puede pasar eso Nos quedan 4 partidos En caso de entrar a playoff Serán 4 Más el playoff Que ya el playoff La verdad es que no sé Ni cuántos partidos serían En caso de De clasificar Bueno, son 4 equipos en playoff Sería ser finales y finales No sé si sea partido único Pero semifinales y final del playoff Chicos, pues nada Nos quedan 4 partidos Como digo En Newport County Me saca 4 puntos Y nos enfrentamos a ellos Y quedan otros 3 partidos En la simulación rápida Es que imaginaos que ganamos estos Nos quedamos a un punto en Newport County Pero es que después nos joden vivo Que puede pasar Chicos, yo no puedo hacer magia Yo no puedo hacer magia Yo hago lo que puedo Este equipo hace lo que puede Y para terminar Simplemente Fischer ¿Cómo te has quedado al final? ¿Qué es Fischer? ¿Qué es Fischer? ¿Debo extraer el potencial? Bueno, no es grandísima cosa Pero es mejor Que lo que venimos teniendo En la plantilla Chicos, gracias Por ver el vídeo Gracias Por verlo Por dejar un like Que lo vais a dejar Y nos vemos en el episodio Final De la primera temporada Del modo carrera Rienes 2 Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!